Hola mis nenas lindas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Ahora les traigo este maquillaje que es una colaboración, vengo haciendo varias colaboraciones en estos días pero porque mis amigas me invitan. Es una colaboración de Cris ella está haciendo colaboraciones en la cajita de información y yo les dejaré el link de ella y el link de todas las chicas que están participando y si ustedes quieren participar pues también ustedes le pueden mandar un correo electrónico a ella diciéndoles que quieren participar en las colaboraciones. Así que este es un look inspirado en Kim Kardashian, espero y les guste. ¿Quieren ver cómo yo realicé este maquillaje? Pues quédense a verlo. Voy a estar colocando este primer en el ojo. Pueden colocar por la parte de abajo un poquito también, si ustedes quieren. Ahora voy a estar colocando este color, este, que es de la paleta de Elf. Es este color. Y también voy a estar colocando este otro café, un cafecito. Este es un color como un rosadito pero bien, bien claro. Es más tirándole a color piel. Pero es muy, muy bonito ese color. Ok, ese color claro yo lo voy a estar colocando en todo mi párpado móvil. Y en todo el hueso y todo del ojo, ¿verdad? En toda esta parte. Y luego voy a estar agarrando mi... Mi brochita, esta, para difuminar. Voy a quitar el exceso. Y lo voy a estar colocando en lo que es mi cuenca. Es un look bastante suave. Bastante neutro. Pero, como se pueden fijar, el delineado es el que va más. Limpiando un poquito mi brocha para ir difuminando más mi... Mi colorcito café. Lo voy a estar agarrando de mi sombra negra. Y con esta brocha, así, voy a estar delineando lo que es mi ojo. Bien topado a lo que son las pestañas. Y por el lado de afuera también lo vamos a hacer. De igual forma, bien topadita a las pestañas. Y luego de acá vamos a hacer este toquecito así, cabal desde el final. Vamos a hacer un toquecito así. Para hacer nuestra colita, ¿ok? Y luego ya con el delineador, pues lo vamos a arreglar. Ahora vamos a agarrar nuestro delineador. Voy a agarrar este de Elf, que es en líquido. Y voy a estar delineando encima de mi... De lo que ya marqué con sombra. Y luego de la misma forma por la parte de abajo también. Como pueden observar es un maquillaje bastante sencilla. Que lo que siento ya que lo que resalta más es el delineado. Si ustedes se salen, pues ya con un hisopo, pues pueden arreglar. Luego ya de acá. Lo que voy a hacer es jalar la colita que hice. De esta forma así. Como si se pueden fijar, marqué más con la sombra, pero luego yo arreglo ahí. Solo así. Y aquí vamos a alargar. También vamos a sacar aquí una puntita, una colita de esta forma. Para alargar más el logo. Ok. Voy a sacar una pequeña rayita en la parte de acá. Vamos a hacerlo. Para alargar. Y ahora voy a estar poniendo de este... De este polvo que es para cejas. Es una sombra para cejas. Y voy a estar agarrando el café. Voy a estar poniendo un poquito... Tantita más de sombra. Una parte del huesito. Solo para dejar un poco más limpio. Esta parte. Pero nada más poquito. Y ahora voy a estar poniendo de mi lápiz. Este es de L'Oreal. Creo que así se mira. Este lápiz es muy, muy bonito. Es bien cremoso, bien suave. No. No hay problema. Me gusta mucho. Ok. Luego voy a estar con la misma brocha que agarré para ponerme la sombra negra. Voy a estar poniendo también otro poquito de sombra negra por el lado de abajo. De esta forma. Y lo voy a estar poniendo también por el lado de arriba. Que se mire más negrito. Porque lo que queremos es resaltar mucho lo que es el delineado. Y ahora voy a estar poniendo estas pestañas. ¿No está? Estas traen un... Un pedacito de... De la línea esta donde se les pone la pega. Traen este pedacito que les sobra. No sé si lo alcanzan a ver. Ese. En los dos lados. Y pues yo lo que hago es cortárselo con la tijera. Ese. Ese. Ese pedacito nada más. Ni más ni menos. Solamente ese pedazo. Ya. Se lo corté. Y como estas son bien así. Son bien rectas. Miren. Entonces lo que hago es pasarles el enchinador también. Para que. Se abra. Se. Se voltean un poquito más. Y pues que no. Queden. Para que no. Se nos abra el ojo también. Porque tengo las otras de. Que compré a L'Oreal también. Si las pueden ver en el. En el video de Nicki Minaj. Si. Se ve bien. Bien cargado. Bien pesadota se ven. Es que son de doble. De doble wind. De dobles pestañas. Y este. Y si están bien cargadas. Entonces. Por eso voy a voltear estas un poquito. Para que no se mire el ojo así. Como muy caído. Sino que se nos abra un poquito más. Ok. Miren como quedaron. Quedaron un poco más volteaditas. No se si la. Logran ver. Un poco más volteaditas. Pues ya poniéndolas ya. Ya agarran. Puesto con. Con la máscara de pestaña que les voy a poner. Pero antes de eso. También voy a voltear un poquito las pestañas. Yo casi no me gusta hacerme este chicas. Porque se me arruinan mucho mis pestañas. Tras que no tengo. Tras que no tengo mucho. Y siento que se me. Se me quiebran mucho. Ok. Voy a estar poniendo la máscara de pestaña. La rocket. Esta es de Maybelline. Y también vamos a estar poniendo por el lado de abajo. Y ahora voy a estar poniendo también el pegamento a la pestaña. Que es este de Revlon que compré. Se los recomiendo. A mí me ha gustado. Bueno. A mí sí me ha gustado como pega. Pero está bastante bien. Ok chicas. Luego que ya coloque mi pestaña. Voy a unirla otra vez con la máscara de pestaña. Luego que ya coloque mi pestaña. Voy a unirla otra vez con la máscara de pestaña. Voy a unirla otra vez con la máscara de pestaña. Voy a unirla otra vez con la máscara de pestaña. Siempre con el delineador. Voy a pasar por el lado de arriba. Al estar poniendo las pestañas. Se me cayó un poquito. El delineado. Este delineado es bastante fácil. Y ya está. Más o menos así. Y luego. Como les decía. Estaba contornando esta parte de acá. Y ahora vamos a poner. Un poquito de. De correcto. Y ahora vamos a poner. Voy a estar poniendo este rubor. Este. Rosadito. Solo en la parte de acá. Pesando estos dos. No sé por qué no está. Esos dos. Y ahora voy a estar colocando el otro. Por el lado de encima. Así es como quedó mi maquillaje. Espero y les haya gustado chicas. Gracias por ver este video. Mi niña chicas. Espero que se hayan divertido. Tanto como yo lo hago. Haciéndolo. Y pues. Nada. Dándoles. Mandándoles. Muchos abrazos. Muchos besitos. A cada una. Y muchas bendiciones. Bye bye. Sabes. Salud. Zang, enviós. María.